Música Una entretenida tarde de esparcimiento familiar vivieron hoy sábado un grupo de vecinos de nuestra comuna. Niños y adultos disfrutaron del tradicional espectáculo del circo gracias a la invitación de los Tachuelas. Yo creo que una muy buena invitación para los niños, los jóvenes, para los papás, las mamás, venir al circo de los Tachuelas, este gran circo de los Tachuelas. Yo creo que es un momento de encuentro para las familias, sobre todo en esta época, está partiendo la primavera, así que muy contentos nosotros con la invitación que nos hizo el circo y nosotros además pudimos hacer a la comunidad de Maipú. Payasos, contorsionistas y acróbatas, entre otros, maravillaron a niños y adultos en un espectáculo lleno de risas y colores que fue gratamente recibido y valorado por los invitados asistentes al show. ¿Qué parece nuestra iniciativa que hace el municipio? Me parece fantástico para poder venir en familia, en una buena oportunidad, que a veces uno no está todos los días con la familia en la casa y un fin de semana es maravilloso. Y más que el municipio se acuerda de nosotros también de darles una entradita para poder venir. ¿Quién lo acompaña hoy? Hoy me acompañan mi nieto, Diego, y mi esposo, Rodrigo. Me parece súper bueno que incentiven que las familias vengan a ver los espectáculos de manera, todos juntos, compartir con los niños y ver un poco la cultura chilena también, que para que no se pierda. ¿Te gusta venir al circo? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Ahhh! ¡A todos! La finalidad de este tipo de actividades es uno de los pilares fundamentales del municipio, el que busca integrar a grandes y a chicos en un entorno sano y entretenido, fomentando así el valor de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!